Muy buenas Barbones, que tal, como estamos aquí o a man el día de hoy, vamos a continuar con Uncharted, el primer Uncharted, el tesoro de Drake, nos quedamos justo aquí en una especie de subterráneo Y aquí hay munición, hay arma, bien, y estamos buscando a la reportera que nos acompañó porque se tiró del paracaídas y la vimos que había entrado por aquí Entonces tenemos que ir a buscarla, a ver, ¿dónde está? Toda la munición que pueda agarrar, la voy a agarrar Un segundo, ¿por qué es tan importante esa torre? ¿What? Espérate Eh, no, 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 no Ok, 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 se puso buena la cosa, gente, se puso buena ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están? Uno por uno Ay, granadas Ok, sí, siéntese Asómate, espérate ¿De dónde te dispara el otro? Acá está disparando uno Ok, recupérate Nathan, que te están pegando mucho Allá está el otro Vamos Asómate Listo Vamos a cambiar de la pistolita a esta La pistolita me gusta porque tiene muy buena puntería La AK la voy a agarrar, creo que me va a ayudar un poquito más también Aquí hacemos esto ¿Qué es esto? ¿Y ahora? La torre es algo importante según dicen Pero A ver, voy a saltar de aquí a acá Bien Hola ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me van a salir de la nada los güeyes Espera, espera Aquí dice que haga algo El mismo símbolo ¿Pero qué tiene que ver con la torre? No sé por qué Pero creo que necesitas Unas llaves que están en la torre Pero ¿dónde está la torre? La torre está Tengo que subir ¿Por dónde subimos? Creo que por aquí Espérate ¿Qué es eso? ¿Son flores? Ah, no, es una paloma Una gaviota, no sé qué sea Espérate ¿Si llego allá? Creo que no llego No, no llego Entonces de aquí Supuestamente Tengo que saltar hacia allá Pero no llego Ah, ok Si salto para acá Bueno 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 ¡No! ¡No! ¡No lo vi! ¡No lo vi! Reaccioné un milisegundo tarde Gente Un milisegundo tarde ¿What? No llegué ahora Fue un milisegundo tarde Dejé de ver la batalla Por un segundo Y me cayó Espérate Esos timelapse O reacción en momento Si se pueden ver ¡Olé! Ahora sí Mira nada más Patada ¡Olé su madre! ¡Uf! Casi Estuvo cerca Ustedes no vieron nada ¿Ok? Aquí no pasa nada Y ahora Esto que tiramos No, espérate No te caigas Tranquilo Tranquilo Nathan ¡Ay no! ¡No, no, no! Ok, ok Bienvenido Ya está Sigue acá Bueno ¿Qué hay aquí? Aquí tiene que estar La llave Gente Por eso mismo En la torre Nos marca la torre No sé si tengo Que saltar O me voy a partir La madre Salta Ok, si puedo Disculpa Gracias Listo Las llaves estaban aquí Y ahora Bajamos con los pros Buena Y ahora La puerta ¿Dónde estaba? ¡Ay caray! Vamos a la puerta Ponemos las llaves Quítate Muy bien Espera ¿Esta La puedo abrir? No Tranquilo ¿Dónde demonios está? Munición Acá No Yo voy a ir a la pistolita Y la acá Sí Esto es lo bueno Listo Pistolita Y acá Gente Estamos bien armados Sí Aquí va a haber enemigos Seguro Ya lo sabían Ya lo sabían El de la torreta Primero No No pues No te muevas De ahí Hijo ¡Cálmense! ¡Vayos! ¡Pegan! Cálmate Ok Me van a matar Tengo que irme de aquí ¡Corre! 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 Granadas Granadas Bien Respira Gana un respiro Asómense Espera La UCI Bien La UCI La UCI La UCI Espérate Espérate Asómate Es que ni quiero tirarla Porque los malditos Se van En cuanto quiero Tirar la granada En el lugar ¡No! ¡Oh Dios! Ok Vuelvo a la vieja confiable Mejor Otra ganada Listo Dios, como Como pegan estos Acá Toda la munición que puedo agarrarte acá ¿Cuánta munición tenemos ahora? A ver, espérame Esta sí me sirve Aquí está Ah, la revólver, la revólver está Sí voy a agarrar la revólver Digo, de todas formas las pistolitas la tiran en todos lados Esta no me sirve La UCI es una basura Estaban los tanques, pero los tanques no los puedo agarrar No podía haber desde allá Se cae esto Pero hijo Pero hijo, ¿qué pasa? A ver, tranquilo Listo ¿Qué hay aquí? ¡Ay, Dios! Ok, escopeta no me sirve Hay más acá Su madre ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! Ok, bien Me gasté la revólver ya Así que, vámonos de aquí ¿Pero había munición aquí? ¿Dónde está? No, no, no Espera Olé No que no Listo Ah, caray Espera Entonces no hay camino Ah, que es por aquí No, espera No puedo subir otra vez Aquí está No vi el pasillo este ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una acá Bueno, está completa Me quejo ¿Qué es esto? Estos no son españoles Son ingleses Guaya Fletcher Fuimos a la torre grande Espero que nos encuentres ahí Francis Drake Wow Bien, lo lograste Pero ¿Qué estabas tramando? Estamos buscando el dorado, gente Pero Ay, Dios Ey, tranquilo Ok, ¿vienen más? Dime que no Esa debe ser la torre de Drake Oh, Dios No, no, no Dios, Dios, Dios Estoy muerto Espera Espera Ok, ok No había visto esa granada Me había asustado Asómate Aquí había otro ¿Murió? Creo que tengo que subir por aquí Creo que tengo que subir por aquí Creo que tengo que subir por aquí ¿Dónde se metió? ¿Qué? Ah, debí ponerme en la orilla. ¿Pero por qué me caí ahí? Ok, a ver, aquí hay que ir con cuidado. Supuestamente aquí debería yo... ¿Cómo bajo? ¿Salta para acá? No, no hay. Creí que podía caer ahí y saltar al de la izquierda. Porque se ve que tengo que saltar al de la izquierda, miren. Aquí está esto. No, no, no. Cuidado. Aquí bajo, uno. Me agarro de esto. Y de aquí... Para acá. Para acá. Para acá. A ver, ¿a dónde están? No sé. Estoy revisando aquí un montón, pero... Esto debe haber sido de Drake. ¿Qué estabas buscando, eh? Bueno, eso me es familiar. Los barcos nunca salparon. Elena. Ey, ahí está. ¡Oh, Dios! ¡Mierda, mierda! ¡What?! ¿Qué pasó? Me atraparon. Sé que no soy tan buena en esto de buscar tesoros como tú, pero dudo que vayas a encontrar el dorado allí. ¿Cómo fue que te metiste en todo este lío? Intentando rescatarte para ser honesto. ¡Oh, qué dulce! Ladrillos tradicionales de arenisca y estuco. Mortero de caliza. Ah, ¿cómo es que sabes tanto de esas cosas? Mi programa. Episodio 4. Arquitectos del Nuevo Mundo. ¿Sí? Con un buen tirón se pueden sacar estos barrotes. ¿Qué? ¡No, espera! ¿Estás segura? ¡Fuera de mi camino, idiota! ¡Se pasan! ¡Abre la maldita puerta! ¡Ah, rayos! ¿Y este qué? ¡Eh, Drake! Eddie Raya. Debí suponerlo. Un documento interesante, ¿eh? Parece que este tal Sir Francis seguía mi línea de trabajo. No te adules tanto, Eddie. Siempre seremos enemigos, ¿no? Escúchame. Guíame a esta el oro. Y tal vez te deje vivir. ¿Eso es todo? Ese es el trato. Morir ahora o ayudarte y luego morir. Es una decisión difícil, pero ¿sabes qué? Elijo morir ahora. ¡De ahí, Kamu! Escucha, gusano. Me prometieron un tesoro en esta maldita roca. Y mis hombres están muriendo. Ni siquiera pueden salir a mear sin un guardia armado. ¡Y no tengo nada que ofrecerles! ¡Rush! Ahora te haré una propuesta justa. Me ayudas a encontrar el tesoro. Y aquel que sobreviva se lleva el oro. Y la chica, claro. ¿La chica? Oh, Eddie. La chica ya se fue. Seguro esté fuera de la isla. Pidiendo ayuda. ¡Vámonos! ¿Y bien? ¡Vámonos! Gracias. ¡Ey! ¡Malcita sea! Bien. Buen trabajo. Gracias. ¡Va, eh! ¡Ey! ¡Buca Pinto! Sujétate. ¡Ey, Kikamereka! ¡Tras ellos! ¡Vamos, ya! 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 ¿What? No le di, en serio ¡Métele! 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 ¡Uh! ¡Cuidado el precipicio! ¿Son todos? ¡No, no, no, no! ¡Oh, mierda! Ahora vamos de regreso, ok ¿What? No, no puede ser ¿Es en serio? ¡No lo conduce! ¡Cuidado! ¡Pero ya muéranse maldita sea! ¡Cuántos hay! ¿Estos tipos tienen un maldito bunker de autos o qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡No me juegas! ¡No me juegas! ¡No me juegas! ¡Nate! 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 Entonces, ¿quién era ese tipo? Solo un viejo socio. ¡Oh, cuidado! ¡Oh, no! ¡Aguanta! Bien. Aquí, toma mi mano. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tú estás sangrando? Sí, pasa en estos lugares. ¡Pallámonos aquí! ¡Vamos! ¡No! ¿Van a alguna parte? ¡Hey, Eddie! ¿De verdad pensaban que podrían escapar de Moab? ¡Oh, no! Solo le estaba mostrando a la señorita el paisaje. ¡Cállate! Apuesto a que trabajas para ellos. ¿Qué? Pensaban que podrían tenderme una trampa y quedarse con todo, ¿no es cierto? ¡Abajo! ¡Maldición! Este tipo está loco. ¡Eddie! ¡Tranquilo, amigo! Bueno, aquí se les termina la suerte. Y el camino. Ahora, entrégame el mapa. Sujétate. De acuerdo. Me atrapaste. Tú ganas. ¡Ey! No te muevas. Relájate, Eddie. Busco el mapa, tal como pediste. Te dije que te sujetaras. Eso hago. Bien, entrégamelo. Bueno, me dijiste que no me moviera. Parece que tendrás que venir a buscarlo. ¡Ah, está ahí, Camus! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Tú tienes que ir a la afogada. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, por Dios! Pero asómate Dios, ¿cómo se cubre este? Se cubren un montón A ver, espera, recupérate Bien Espera, aquí no está Lo vemos Ay, no Espérame ¿Dónde queda la otra arma? Un juguete nuevo ¿Munición había aquí? Uf Escopeta, perfecto Espera ¿Cuál es esta? Escopeta acá Voy a agarrarla acá Esto fue un gran error No me digas Sabes, debería haber girado antes del puente Qué gracioso Oh, ven aquí un minuto Quiero que veas algo ¿Eso aún funciona? Ajá Mira esto Bien ¿Ves el edificio del puerto? Allí es donde los barcos que vienen de la colonia dejan su cargamento Así que si el tesoro del dorado estuvo en esta isla Tendría que haber pasado por aquí Un segundo ¿Qué era eso? ¿Qué? Rebobina ¿Sí? Espera, para Ajá Justo ahí Es nuestro boleto para salir, vamos ¿Boleto para salir de aquí? ¿Te das por vencido? Quizá no te diste cuenta, pero estamos en desventaja Hasta ahora venimos bien Elena, no quiero cargar con tu cuerpo acribillado en mi conciencia ¡Vamos! Oh, por favor Si quieres vendirte, hazlo Pero no me uses como excusa Bien Es por mí, ¿sí? Me rindo ¿Vienes o no? Eso es todo Simplemente te olvidarás del tesoro y te olvidarás de Drake Maldita sea, no vale la pena morir por esto Bien De acuerdo Escucha, de un modo u otro tenemos que regresar al puerto No te preocupes Ya lo discutiremos más tarde Será genial Espera Esta vez Yo conduzco Bien Toca manejar Ok, esto se va Soy malísimo conduciendo Mantén pulsado para acelerar Y er... oh No, entiendo ¿Cómo hace una colonia entera para desaparecer de la historia? Parece que tenemos compañía ¡Imparen el barril! Ok Esto es mi nivel Está complicado Vamos a tener que cubrirnos Vamos a tener que cubrirnos Está... está complicado Gente, está complicado Esto se está poniendo bueno aquí A ver Entiendo que tengo que pasar muy rápido Y... a ver Poder... me puedo cargar a los enemigos en el camino Entonces ¿Qué pasó en este lugar? Está toda la ciudad Perfectamente inundada Oh dios Así le dan al barril Ese Necesitamos esperar No, no, no ¿Dónde me dan? Ok, vamos a tener tantito para atrás Porque nos dan desde allá Nos recuperamos Ahora sí Seguimos ¿Eso es de acá? Estas trozos Ahora... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Parece que este cable podría subirnos ahí Vamos a comprobarlo Me quedaré aquí y vigilaré nuestro movimiento Fíjate si puedes encontrar la manera de llegar a esa torre Tiene que haber donido ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡El lanzagranadas ese es horrible! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! Ese lanzagranadas es horrible, gente Oh, Dios No Bien Seis balas de esta De la... ¿No hay AKs aquí? ¿Esta no trae AK? Bueno, sí trae munición para la AK Ahora entrar a la torre Hay que subir Ok, creo que es por allá No, no es por aquí Si será por aquí No Está raro O sea ¿Es esto? Creo que quiero llegar allá O simplemente no es por aquí, ya está Por ahí no se ve nada Es por acá, seguro Tiene que haber algo aquí Que a lo mejor no estoy viendo No creo que llegue hasta allá Sí llegué ¿Y por qué ahorita no? ¿Y por qué ahorita no llegué? Bien Bien Pasamos Hacia la torre Capítulo 9 Ya voy, ya voy ¿Estás bien? ¡Eliminalos, Elena! Dios, qué mal ¡Eliminalos, Elena! ¡Eliminalos, Elena! ¡Gracias! Uy dios, no, no Lo veo ¿Por dónde sigue esto? Porque no veo nada acá, no veo ni siquiera puerto ¿Por aquí? Pues está cerrado Hay que ver un lugar donde parar Está cerrado, a menos que... Debes llegar a esta torre A la torre Bien, 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 bien Uff, a ver, esta cosa no para, eh Espérate Aquí vamos Está por aquí Ok, mala... Prefiero la pistola pequeña Esta es más cómoda Tendría que cruzar por acá A ver, a ver, a ver, a ver Esperen, 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 esperen Subimos aquí Eh, cálmate Oh dios, que molesto Si tengo que ir por ahí Oh no, 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 no Holy shit Demasiados ¡Atácala! Ahora sí ¡Tendría que ir por aquí! ¡Tendría que ir por aquí! Dime que termine por favor Porque, Dios ¿Cómo salen enemigos? ¿Cómo salen enemigos? ¡Veo la... 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 ¡Veo la...